yo quiero abrir la sección de asesino en serie para recomendar una una serie que estaba viendo hace poco se estrenó ahora en el 2024 de la plataforma apple tv y no se trata de las series no vamos a hablar aquí de los dragones ni de baby reindeer porque el 99% de las plataformas están hablando de eso entonces tenemos que darle oportunidad a las que nadie está viendo verdad esta serie se llama manhunt a las que nadie está viendo como este podcast claro para ir de acuerdo con nuestra con nuestro target esta serie se llama manhunt una serie de siete episodios una serie miniserie podría ser limitada creada por mónica veletsky ella es la que hace la adaptación de un libro de james swanson a la televisión la serie es el tema es histórico gira en torno se desarrolla en el 1865 y lo que sucede es lo siguiente está en el medio de la guerra de secesión en eeuu unidos la guerra de secesión se dio porque créalo no no todo el mundo estaba de acuerdo con que se aboliera la esclavitud claro no todo como decía el gran comediante louis ck oye me hay que entender a los blancos hace muy poco tiempo que le quitaron a sus esclavos si tú te pones a pensar hace muy poquito tiempo no todo el mundo la mitad del país y eso pues eso pues recién estaban en guerra una guerra civil una guerra fuerte porque no todo el mundo estaba de acuerdo con abolir la esclavitud entonces en medio de este de esa de esa guerra un actor llamado john booth él decidió que él tenía que hacer algo para para que ya esto se definiera en definitivamente terminar con esto y él estaba a favor de la esclavitud entonces él pensó eliminar al presidente de eeuu tremenda idea si siendo parte de una célula de las anti abolicionista él decide eso él decide no se apuren yo voy a matar al hombre y y ya de ahí para adelante ponemos otro presidente y seguimos con nuestra vida como que nada ha sucedido y efectivamente el la serie gira en torno a eso a los eventos ocurridos días antes y días después del asesinato de abraham lincoln como este señor booth aprovechó su calidad de actor para entrar en una una velada teatral a la que asistió el presidente él se pudo colar entre los entre los asistentes y entrar directamente al palco presidencial y dispararle lo que tiene de importante esta serie es la la producción el diseño de producción es impecable la la construcción de estos personajes tanto su su existencia su su humanidad como lo lo físico el aspecto físico la ropa la la suciedad la porque no lo ensuciaron está su exacto porque hay hay algo que hay que tener en cuenta los los las costumbres de higiene son recientes relativamente recientes pero en esas épocas la higiene no había mucho dentista limpiando dientes ni eran y eran anglosajones sí sí no había un ayuntamiento limpiando el agua le rendía muchísimo no y que y que era un asunto también de privilegio o reservado para ocasiones muy especiales como por ejemplo se bañaban cuando el día de la boda pero imagínate en esa época victoriana imagínate Inglaterra o París el bajazo no pero que tú sabes que 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 uno que lee no tú que lee muchas novelas de épocas victorianas una de las recurrentes de las narraciones recurrentes a que acuden los escritores a describir los olores los olores algo huele mal en dinamarca no era un asunto de estrategia y la novela perfume también que tiene muchísimo que ver con eso ah perfume sí que también hay una película sobre eso y lo de que tenían que tuvieran varios palacios su majestad era para que mientras limpiaban uno ellos se iban para el otro oye que maravilla solución sí pero bien súper práctico pero miren eso se puede poner en práctica hoy día también sí voy a ver si lo logro o sea manhunt entonces manhunt ahí es que tú te das cuenta cuando el diseño de una serie el diseño de producción es meticuloso cuando se fijan en esos detalles porque lo más fácil es hacerlo limpio y bonito y ya saliste de eso pero cuando tú ves que eso está sucio asqueroso todo es porque realmente vamos a recrear la época vamos a recrear estos tigres sucios asquerosos con los dientes picados y las uñas sucias aunque sea un funcionario del estado eso me gusta que lo hagan así para el espectador eso significa te gusta ese realismo que se respeta al que va a ver la serie Abraham Lincoln tú lo ves en la foto tú lo hueles tú lo hueles un hippie un por diosero pero es verdad en esa época por ejemplo ese dicho que se le suele decir a la gente del teatro en vez de decirle mucha suerte le dicen mucha mierda mucha mierda mucha mierda era porque cuando la obra era exitosa iba mucha gente al teatro estaban los caballos haciendo su necesidad Dios mío entonces ya tú sabes entonces si había mucha era porque había mucha gente y había entonces eso fue sinónimo de suerte o sea que también hay una estás acostumbrado sí, sí de alguna manera pero cómo tú llegaste a cómo llegamos a cómo llegamos a hablar desde aquerosidades no, no por la época por el diseño de producción que está muy bien por el diseño de producción que ese es uno de los aspectos destacables de la serie aparte de la intriga y el suspenso que te crea cuando este hay algo importante de la serie el personaje más importante no es Lincoln es el asesino de Lincoln el que más tiempo tiene en pantalla es ese tipo sus tribulaciones su necesidad de reconocimiento que no sé si la persona era así en realidad quizá había escrito sobre eso de la época pero él tenía como mucho afán de reconocimiento porque como actor él como que no lograba mucho éxito y de alguna manera eso que él cometió tenía que ver con esa necesidad de y fue el performance de su vida y fue el performance de su vida se hizo viral sí, se hizo viral y él incluso hay momentos de la serie de casualidad no lo llevó a lo foque a lo foque en la entrevista de una le salió en la entrevista hay partes de la serie donde se deja ver eso porque él él pregunta si están hablando de él ¿cómo estoy trending topic? ¿qué pasó? ¿cómo van los views? sí, sí entonces eso te habla de un tipo con unos trastornos complejos hemos estado mal desde que estamos en la cueva hasta ahora entonces esa es otra parte importante de la serie además de el escape que es un detalle que yo desconocía de esa situación que él luego de acometer el hecho él salta del palco y se rompe una pierna entonces la huida de él va va acompañada de una pierna rota todo el camino ya tú sabes las vicisitudes que pasó ese tipo Lincoln la pasó peor pero ok en una época donde no había una medicina que le pudieran poner una morfina una cuestión que se le olvidara el dolor y eso mismo la falta de atención que había médica a la víctima simplemente la acuestan en una cama a ver si se salva la medicina no tenía muchas cosas que hacer en ese momento es decir te muestra esa precariedad de la época por eso la valoro muchísimo la serie aparte de eso de no no enfocarse en el personaje que quizás tú pensabas que se iban a enfocar que es el el gran presidente sino en este villano y por momentos tú sientes hasta hasta algo de empatía con el tipo porque tú lo ves como como un pobre diablo un tipo que está desesperado desesperado sí sí desesperadísimo y entonces lo vamos siguiendo a través de estos de esta de estos de estos de estos bosques a caballo a pie un tipo desangrándose con unas piernas rotas las personas que van abandonando la misión porque algunos desertaban otros otros lo acogían los que estaban de acuerdo con su misión pero en definitiva es una gran serie por varias cosas incluyendo los pocos capítulos que son ¿cuántos son? son siete capítulos solamente y una temporada siete capítulos ajá son como de cuarenta y pico de minutos cada uno ¿dónde? ¿en qué plataforma? de Apple TV algo importante también que no hay actores de renombre porque muchas veces pasa que si acaso hay me parece que hay un actor que estuvo en Game of Thrones pero no no es su mayor lo mataron en la segunda temporada si no es la persona que más tú vas a decir wow mira fulano ahí muchas veces pasa que las grandes estrellas compiten con la producción entonces yo prefiero personalmente que no haya grandes estrellas ni en película ni en serie a mí me da lo mismo que no haya grandes estrellas porque pasa eso que entonces tú estás esperando y dices mira ahí viene Brad Pitt mira espérate que en esta escena que sale Angelina en esta escena que sale Keanu Reeves no no aquí tú no conoces a nadie entonces tú estás viendo el personaje y el desempeño sin expectativas sin expectativas y las llena todas esta serie es fabulosa yo la recomiendo al 100% después que usted vea toda esa serie que está viendo todo el mundo déle un chancecito a Manhunt y usted verá que serie grasa de camello lo que yo decía es que imagínate ahora son tantas plataformas con cuánto uno tendría que pagar entonces como 150 dólares cada plataforma anda así mensual 6 dólares mensual tú tienes Apple TV Netflix tú tienes Apple TV Netflix Movie Star Disney Plus Disney Plus HBO Movie HBO HBO Amazon Amazon Prime Google Play Google Play ya vamos como por 10 sí Hulu Hulu Movie la dejaron Movie y cada una anda por los 5 o 6 dólares 5 o 6 7 dólares imagínate es un billete y al final al cabo cuando tú estás buscando la película no está en ninguna de las plataformas que tú estás suscrito sí suscribite a las que viven sí porque ah yo descubrí una que se llama Flix Olé que ese es español ay mi madre que ese es como un Netflix español español oye y la mejor José te acuerdas de Sun Woman Sun Woman esa era la mejor que era gratis claro gratis siempre gratis pero sí y la bahía del pirata cómo está oh esa es de ahí que yo veo todo José ok vamos a despedir ok bye chau no no Gracias por ver el video.